Señoras y señores, fíjense nada más. No la habías visto. Triunfó. Creo que le van a dar un premio. Laura Zapata está ahora enfocada en un proyecto que se va a encargar de difundir. Imagínense la cultura en México. Así que nuestros amigos de Televisa, los espectáculos estuvieron allí, platicaron con ella y esto fue lo que nos dijo. ¿A poco no? Así es. Vamos a ver todo lo que Laura Zapata aprovechó para dejar muy clarito, así como suele hacer ella. Así que vamos a ver lo que ellos nos prepararon. Laura Zapata tendrá un centro cultural artístico que llevará su nombre. Pronto se inaugurará en Manzanillo, Colima. De alguna manera yo participo en este maratón cultural que vamos a presentar, donde va a haber música, donde va a haber una escenificación de una puesta en escena, donde va a haber canto, donde vamos a dar una prueba a todas las personas que pueden ser nuestros clientes cautivos. Después de la conferencia habló de todo un poco. No volverá a trabajar en Amar y Querer al lado de su amigo José José, donde le quedaron a deber su sueldo. Y para que la obra pudiera reestrenar, le tuvieron que pagar a la actriz hace unos días. Fue un efectivo, porque ellos anunciaron que iban a regresar y yo dije, de ninguna manera yo no lo voy a permitir, porque no voy a permitir que jueguen con mi trabajo y no voy a permitir que jueguen con otros artistas. Laura Zapata se mantiene en contacto con algunos reporteros en un chat grupal y habla del espaldarazo que le dieron los fotógrafos a Maliyani en una alfombra roja por cobrarles 50 mil pesos para ser la madrina de una exposición. Agradezco esta incursión mía y que me hayan aceptado en este chat que tiene, que es espectacular, cómo trabajan. Ay, no, pero es que es padrísimo, cómo se quieren, cómo se cuidan, cómo se protegen. Y bueno, pues opino que cada quien tiene el derecho de manejar su carrera como pueda o como se le ocurra. Fue un error que todos cometemos, errores, ¿no? Y ella dijo, bueno, pues a ver si saco de aquí. Ella probablemente pensó que había una paga y, pues, híjole mal, cuánto gana, ¿no? Y, bueno, pues ni modo, pero vaya, fue una lección. Yo creo que ella aprendió la lección. No creo que lo vuelva a hacer. Doña Eva Manje tiene 97 años y quiere festejar su centenario en grande. El otro día me preguntó, oye, mijita, ¿tú crees que voy a llegar a los 100 años? Le digo, pues sí, yo creo que sí vas a llegar a los 100 años, abuelita. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Pues un reventón, ¿no? Sí, sí, porque quiero bailar cha, cha, cha. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres. La charracha, claro que va a llegar la abuelita Eva Manje a los 100 años. Van a ver, si no, 97 años hermosos. Laura Zapata, ¿sabes qué le preguntas? Es como Camelita Salinas. Le preguntas y, hombre, te suelta, pero como hilo de media se suelta. Sí, es bien franca, siempre tiene sus opiniones bien claras de lo que está hablando y ahí. Pero me gustó lo de la abuelita, bendiciones, porque no todo el mundo tiene esa dicha, Alan, de llegar a los 100 años. Y la abuelita, hemos sacado mucho de ese tema, pero la verdad que la protegen, la quieren mucho, ¿no? Ay, yo espero llegar a los 80. Hasta 120, dijéran. No, no. 120. Y que los veamos todos.